¿Por qué nadie es capaz de responder esta pregunta? ¡Respóndeme, universo! ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Vida! Chicos, pronto alguien necesita una respuesta cósmica. Hay que explicarle el sentido de su penosa existencia usando una agradable canción. Y uno, dos, tres... Si tú crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida nada es. Las hojas pequeñitas ves, enormes son para un cien pies, depende de quién lo mira. Es cuestión de perspectiva. ¿Crees que el planeta Tierra es lo más grande que existió? Y es algo muy pequeño. Tiene Neptuno grandulo. ¡Muy bien! Tranquilo. Porque si crees tener problemas, si eres placa o eres gorda, recuerda que en el gran plan tu vida no importa. Frente al sol soy una pequeñez, es el más grande, ya lo sé, más solo lo es en su sistema, parte de algo aún mayor. La Vía Láctea. La galaxia. El universo digo yo. Es lo que vemos nada más, eso es enorme de verdad. Tú eres minúsculo, ya ves, irrelevante ya, sobre esa roca estelar, una manchita que limpiar. Podrás vivir un siglo o tal vez un poco menos, más aquí cien años son tan solo un fugaz momento. Porque si crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida inútil, miserable, diminuta, despreciable, fútil, insignificante, aburrida y desdeñable, no importa en realidad. ¿Ah? ¿Qué fue todo eso? No lo sé, la broma es para ellos, para cuando terminen su canción, el sol consumirá su propia masa y explotará. Así que... 4.700 millones de años, pues. No importa en realidad. ¿Recuerdan al niño de hace 4.750 millones de años? Sí. Tenía razón. Arroba Lar Laramie. Acabo de enterarme que Arroba Steven Quartz rompió el techo de Gran Rosquillas. ¡Eh! ¡Te atrapamos, Steven! ¿Quién se está riendo ahora? ¡Te atrapamos, Steven! ¡Te atrapamos, Steven! ¡Te atrapamos, Steven! ¡Te atrapamos, Steven!